Música Bueno señores, aquí estamos en el Super Meridiano y es de mucho placer para todo el equipo que conforma esta producción tener en este día la presencia aquí como invitado especial del arquitecto Bienvenido Pantaleón Bienvenido, gran historiador de la República Dominicana además editor de lo que es Imágenes de Nuestra Historia Bienvenido caballero, nos sentimos muy honrados con su presencia por aquí Gracias Domingo, cuánto tiempo, una amistad muy vieja Una amistad muy vieja Sí, hace unos años ya Hace unos años, lo de viejo no encaja Una amistad de algunos años De algunos años Bueno de verdad bienvenido Para mí es un honor estar aquí con ustedes Alfredo de la Cruz Un placer El ministro del Mambrá Un placer, un placer Mira, hoy conmemoramos 178 años de nuestra independencia Después de 22 años de intervención de Haití Desde 1822 a 1844 Y tenemos que honrar a nuestros grandes hombres Nuestros tres padres de la patria Y además de todos ellos En ese momento Porque fue un conglomerado de personas Los cuales articularon ese momento Ese día Con los tres padres de la patria a la cabeza Duarte no estaba en el país Pero muchos quieren como desmeritar el que no estaba en el país Claro, no estaba porque lo iban a matar Fue exiliado Un dato Duarte duró más de la mitad de su vida en el exilio En el exilio De los 66 años que murió Más de la mitad en el exilio O sea Un hombre que entregó su vida Sus bienes Y mira, ahí estamos viendo Mira En pantalla Estamos viendo en pantalla La única foto La única foto La foto real del Patricio Juan Pablo Duarte Tomada por el hacendado y fotógrafo venezolano Próspero Rey En 1873 Tres años antes de morir el Patricio Ya se veía un Duarte ya enfermo Pero volviendo al tema Y es que hace 178 años Una noche del 27 de febrero Ah, arquitecto, discúlpeme que le interrumpa La fecha es el 27 El 27 Estamos a 27 Exacto, estamos a 27 Pero hoy Hoy conmemoramos Hoy conmemoramos El nacimiento El natalicio Claro De nuestro De uno de los tres padres de la patria Matías Ramón Mella Dicen algunos Que es Ramón Matías Mella Yo voy a responder la pregunta ¿Qué sucede? 206 años 206 años ¿Qué sucede? Documentos Muchos documentos Eran firmados por él Como Matías Ramón Mella Pero su ante nacimiento Dice Ramón Matías Mella Exactamente Entonces vamos a Vamos a asumir que son las dos Porque si el mismo se hacía llamar de esa manera Tenía la aceptación Tenía la aceptación Y lo que habría que cambiar El arquitecto Hasta donde llegaron mis investigaciones Humildes investigaciones Confluyen con la suya Ramón Matías Mella Ramón Matías Mella Y algo más Quienes nos criamos Por ejemplo Yo tengo 46 años Es Ramón Matías Mella Es Ramón Matías Mella De un tiempo acá Empezaron a atribuirle Matías a Ramón Porque él firmaba Pero nosotros nos criamos Como Ramón Matías Mella Y que según Con Francisco de Rosario Sánchez Y Juan Pablo Duarte Y según Tengo entendido No hay ningún documento oficial No, ya lo digo Que diga Matías No, no, no El oficial dice Ramón Matías Mella Él firmaba Matías Ramón Mella Yo tengo una curiosidad No sé si aparece el dato ¿Cuál era la población dominicana Durante ese proceso De la Trinitaria? En la ciudad de Santo Domingo Unas 60 mil personas Es decir 60 mil personas aquí en Santo Domingo ¿Y la población general del país? ¿Aparece el dato? 230 mil personas no pasaba Era una población pequeña Entonces fíjate Me hicieron una pregunta En un momento Y es que ¿De qué forma Ese ejército haitiano Tenía ese poder? Señores Nada más y nada menos Que Haití Libró una lucha Muy sangrienta Contra Contra Francia Pero una pregunta Antes que nada ¿Quiénes eran más? ¿Los haitianos O los dominicanos? Eran más En términos democráticos Eran más los haitianos Siempre han sido más Nosotros éramos doscientos y pico Sí, eran más Porque incluso Un ejército Un ejército Bien Apertrechado Para que tú veas la valentía Del dominicano Un ejército Bien aprovisionado Porque ya se habían quedado Con todas las armas Los franceses Se fueron Los pocos que quedaron Que se marcharon Se fueron desarmados Entonces ¿Qué sucede? Que era un ejército armado Pero se incorpora Al ejército Haitiano Todos los esclavos Que fueron Que fue abolida La esclavitud Entonces era un Ejército poderoso Señor director ¿Cuál era la relevancia Del patricio Ramón Matías Mella En ese En esa En esa ecuación Que lideraban Duarte Sánchez Y Mella ¿Cuál es su relevancia? La parte militar La parte militar Y Del Rosario Sánchez El político Y Juan Pablo Duarte Era la cabeza De todo el ideólogo De la De la República Dominicana Fíjate que Que en el En el juramento Trinitario Ya aparece la palabra Pública Dominicana El dominicano Como tal Y El Matías Ramón Mella O Ramón Matías El hombre del Trabucaso El hombre Trabucaso Lleva bomba El hombre de armas A tomar El hombre de armas A tomar El hombre que Que dirigía las tropas El hombre que La noche del Del 27 de febrero Fue Que dio el Trabucaso Y Y andaba con contingente No fue un asunto simbólico No Porque después de ahí Ando con los haitianos No es que Es el Trabucaso Y en Ensectar la bandera Y después tuvo que venir La restauración Y entonces después La restauración Para reafirmar Entonces El dominio de la isla Encabezada por Sí, sí, sí Gregorio Luperón Sí, entonces ¿Qué sucede? O sea Hemos tenido Grandes traidores Hay una Hay una Grandes traidores Lleva bomba Que están sepultados Junto a los patriotas Yo quiero hacer una pregunta Bien interesante Y es ¿Por qué Duarte Aportar tanto Darlo absolutamente Todo para nosotros Poder tener un país Libre y soberano? ¿Por qué Se tiene que ir al exilio? Lleva bomba ¿Por qué se tiene que ir al exilio? Lo primero es que Después de Armada La Trinitaria Y el movimiento conspirativo Duarte tiene que salir Porque los haitianos lo van a matar Tiene que salir Tiene que salir del país Era muerto Era muerto Hay un dato Y ahí Ustedes no sabían que Duarte Era coronel Del ejército haitiano Entrenado y todo Entrenado Y que Duarte Duarte no era el integral El ideólogo Duarte era un hombre de armas A tomar Lo demostró Es decir En la ocupación de ellos Aquí Él pertenecía A su ejército Lleva bomba Porque se fue Se fue formando Él tenía su idea libertadora Y entonces ¿Qué tú haces Cuando quieres atacar al enemigo Te metes dentro del enemigo? Arquitecto Pantaleón ¿Qué le puede decir a usted A quienes quieren justificar La presencia Del perverso De Pedro Santana En el panteón Junto con nuestros héroes De la patria Bueno mire Cuando se decida Se decida Sacar A ese traidor Bomba Del altar de la paz Del panteón nacional Yo estaré en primera fila Para llevarlo Al seibo Donde le corresponde Señores Para conmemorar El primer año De la independencia De la república dominicana Pedro Santana Fusiló a María Trinidad Sánchez No quiso delatar A los conspiradores No delató a su hermano Delató a nadie Y por eso Es fusilada Y fusilada Con saña Muchos Como decía ahorita Muchos quieren Como Dejar a un lado O estigmatizar La palabrita ahí De la que te gusta Estimatizar De decir Que Duarte Era un intelectual Que era un ideólogo No Un momentito Duarte era un hombre Entrenado En las armas Duarte llegó A ocupar El rango De coroner Del ejército haitiano Ustedes dirán ¿Cómo del ejército haitiano? Sí Del ejército haitiano ¿Cómo podía conocer El enemigo? Estando dentro De ellos Entonces De esa manera Duarte Juan Pablo Duarte Y diez Se hace coronel Desde abajo Entonces ¿Qué sucede? Duarte también Era un deportista Duarte Hacía El entrenamiento Son pocas cosas Que conocen Del Patricio Su entrenamiento De cruzar Varias veces Los ama Y además Entrenado en Europa En el esgrima El esgrima Es uno de los deportes Más difíciles El que domina La esgrima Ya domina La espada ¿Qué lleva Nuestro Patricio Juan Pablo Duarte A tener estos ideales Querer libertarnos Del yugo haitiano Vivió Algún episodio especial? Sí Cuando su familia Lo envía A estudiar a Europa Él ve Los movimientos Libertarios De España Y entonces Ve La independencia De algunos De las partes De España Entonces Incluso Cuando Duarte Se va en el barco El capitán Del barco Le dice Ah pues usted es haitiano No, no, no Haitiano no Yo soy dominicano Entonces Ya comenzó A forjar La dominicanidad Que en ese momento No se utilizaba El término de dominicano Todavía No se utilizaba Era por lo de Santo Domingo República Dominicana Se forja Se forja la identidad Porque que nos faltaba A nosotros Nosotros Teníamos una religión En términos de identidad Tenía un país Próspero Teníamos Una Una población Ya formada Con cierta identidad Pero lo que nos faltaba Era ya tener un estado Y eso lo forjó Duarte Arquitecto Lleva bomba Maldito Yo quiero seguir Para edificar a la gente Porque yo aquí sentado Recordé Que yo solamente No podía tirarlo Así de ligero Y llamarle perverso A Pedro Santana Hay unos En favor de él Que le atribuyen Haberse esforzado Por la patria Por la lucha Independentista Porque él era Un hacendado Que también puso Sus riquezas Y que un momento Cuando él era partícipe Luego de esa gesta Independentista Del sacrificio De los dominicanos Era partícipe De una nación a España ¿Qué usted le puede decir A la gente En favor O en contra De Pedro Santana Que no es como No es como usted comienza Sino como usted Lleva bomba Entonces ¿Qué sucede? Tenemos Conocemos Dos Pedro Santana El Pedro Santana Patriota Que se alza Que tiene todo Su ejército Desde el Seibo Y que junto A su hermano Batalló Para lograr La independencia Y luego tenemos Un 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 Pedro Santana Que Echa a un lado El patriotismo Y vende todo eso Por un plato de lentejas Lleva bomba Por ser marqués De las carreras Entonces No Después de tanta sangre Derramada Volver de nuevo A dar un paso atrás Otro dice No Que Haití era una amenaza Señores Este es un país bravo Este es un país Que ha vencido A Pedra Limpia A Machetazo Limpio De Calzo Vencimos Vencimos los franceses Los sacamos de aquí Vencimos en su momento A los españoles Los sacamos de aquí Vencimos a los haitianos Los sacamos de aquí Y voy a tirar una más Y vencimos los norteamericanos De 1900 Dos intervenciones Dos intervenciones Entonces un pueblo bravo Sí Heroico Heroico completamente Arquitecto Tengo una pregunta Cuidado Han pasado tantos años De esos acontecimientos ¿Por qué hoy se mantiene Ese resquemor Esa actitud De confrontación Entre los dominicanos Y los haitianos ¡Lleva bomba! Porque Decía tres patines De una inquina Esa inquina Y tiene su Inquina No voy a expresarme Voy a tener cuidado Como voy a expresarme Para que no me digan No me digan Anti-haitiano Hágalo Como lo merita el momento Lo voy a hacer En términos diplomáticos Me voy a poner El traje de patriota Y diplomático Mira Déjame decirte una cosa Haití es un país Muy violento Y su independencia Fue muy violenta ¡Lleva bomba! Matizada por la sangre Cortado de cabezas Incluso ustedes Lo ven ahora Incluso hasta los otros días Haití estaba pagando La indemnización A Francia Por la independencia ¿Y qué querían ellos? Al invadirnos a nosotros No es expandir terreno Ni dominio Era que nosotros Con nuestros recursos Que desde ya se veía Una depredación En la parte En la parte occidental De la isla Venir a que A explotar nuestro lado ¡Arquitecto Pantaleón! ¿Por qué el corte del 37? Dígale a este país ¿Por qué el corte del 37? ¿De qué está jarto Trujillo? Un abuso de Trujillo ¿De qué está bajando Trujillo? Un abuso de Trujillo Dígale Bueno creo que A Rafael Leonidas Trujillo Y Molina Se le fue un poquito la mano Sí Pero se necesitaba Orden y control Claro El hacer esa matanza Eso no se justifica No pagó No se puede actuar Como la ley de Italia León El ojo Por ojo De arte por diente Porque de ucho Pero dígale al país ¿A qué estaba sometido al país? A una invasión pacífica No y atracos A satracos A muerte A robo A robo de las 13 Entonces un momento Había regiones de nuestro territorio Estaba hablando el creol ya Sí Entonces una noche de tragos Ah Estaba harto Dio las órdenes Dio la orden Eso fue un acto criminal de Trujillo Y Trujillo Lo fue Había otra manera de hacerlo Ahora ¿Ese era Trujillo? Fue el famoso chapeo bajito Ahora Ahora Si mi abuela Fue la bicicleta Oye esto Oye esto Vamos Qué bueno que llegamos A Trujillo Yo le quiero preguntar Al arquitecto En San Cristóbal Tenemos La casa de caoba Una casa predilecta De Trujillo ¿Estaría usted de acuerdo Con que se restaure Esa casa de caoba Que se puedan traer Los retos de Trujillo A República Dominicana Y podamos tener Un museo Alusivo a la era de Trujillo ¡Y la bomba! Mira Esto me ha puesto En una posición muy difícil Porque mis relaciones Con las fundaciones patrióticas Son muy buenas Y Mira Y Vamos a hablar De nuestra historia Es un tema muy delicado Estamos en México En tu alto Lo primero es Oye Te voy a desmontar Esa pregunta Vamos a ver Lo primero Que hay una ley Mientras no se derogue Esa ley Que entiendo Que es inconstitucional Pero No se puede ser arengas Pero somete eso Al tribunal constitucional Para que tú veas Como te lo tumbas De una vez No Es que está prohibido Por ley Las loas Y promover El trujillismo Entonces Mientras eso No se Corrija Y no podemos hablar De esto Arquitecto Pantaleón Dígame usted Usted que ha ido a España Yo no Yo soy un meapote Luz de Yaguate Que no he pasado De Norteamérica No he podido ir Al viejo continente ¿Qué ha hecho España Con Franco? Lleva bomba Han intentado sacarlo De la tumba Varias veces Franco Pero Los dictadores Dejan su impronta Dentro Tiene sus luces Y sus sombras La tiene Pinochet También La tuvo Rafael Leonidas Trujillo Óyeme Hay un Hay un dictador Que ha sido El más detractado De nuestra historia Que Juli Cero ¿Usted sabía Que Juli Cero Hablaba Escribía Y entendía Cinco idiomas Políglota Completamente Ahí están las cartas Escrita en latín Escrita en francés Escrita en alemán Entonces Que Dicen Endeudó el país No No le endeudó él ¿Por qué no hablan De Buenaventura Va y Lleva bomba Claro No se meta ahí Que voy a parar Donde un nieto Y le voy a decir Ladrón Estamos pagando El hoyo de Vaninter Todavía Todavía No me provocan a mí Bueno Es la sangre Que se lleva Eso Es cierto Es cierto Que Lili Era un acomplejado Por los prieto Y fe Mira Lili Tenía Y tenía Descendencia Haitiana Y tenía Descendencia Curazoleña Curazao Moreno Pero En una ocasión Le dijeron a él Que iba cruzando Él Que nublada Que nublado Está el día Dijo una mujer Y dijo Ahorita se aclara Alquitecto Yo soy un fiel seguidor De su página Imágenes De nuestra historia Excelente Excelente De verdad Que si Nos gustaría saber Como Como usted Consigue Todas estas Publicaciones Que hace Mira En la misma Pero Te voy a responder La pregunta Pero dígale también Al país Que pueden encontrar En imágenes De nuestra historia Porque yo he visto De grandes marcas La historia De vehículos De leche De la cultura Famosa Del peso dominicano De los monumentos De los grandes hombres De todo Me voy ahora De nuevo A tirar una domingo Imágenes De nuestra historia Apela a la nostalgia Apela A la nostalgia Que va bomba Imágenes De nuestra historia Su principal objetivo Es rescatar La memoria Histórica De la República Dominicana Como tal Nosotros hemos subido Más de 60 mil Imágenes En esos casi Nueve años Que tenemos Y es un paradigma El decir Que a la juventud No le interesa La historia La juventud No lo que está En tembol Reggaetón Y esa cosa No Hay una parte De la juventud Mira Pero es muy inactiva Esa parte De los 500 mil personas Que nos siguen Las casi 500 mil personas Que nos siguen Y está en la estadística Y te lo puedo mostrar El 60% De la población Que sigue Imaginando esta historia Es una población Que está entre los 18 Y los 30 años Aquí está esto Que activamente Comenta Y activamente Aporta Pero déjame hacerte Una adécdota Que hablamos De Lili Ahorita Sea persona Un personaje Particularísimo Sea persona Un amigo De él Y sea Generalísimo Tengo para decirle Que fulano De tal Que está En fomento Nombró Cuatro De sus familiares Y hay un robo Ahí Bueno Cómo va a ser Mire Y su compadre El que usted No brónde está el sitio Esto y lo otro Y mire Y el general fulano De tal Que usted no brónde está el sitio También esto y lo otro Y dice No me siga moviendo El altar Que se me caen los santos Bueno señores Hay que comprometer Al arquitecto Perdón Al arquitecto Desde el 3 Oiga Desde el 1492 Desde cuando Colón salió Desde el puerto De Palo de Muguel Para acá Aquí se está robando Está ahí Un país muy rico Y les roban Y les roban Y les siguen robando Un país rico Pobremente Y esto es inagotable Y le van a seguir robando Esto es inagotable No es inagotable Mira Óyeme Hay fortunas aquí Que no aguanta una auditoría Bueno Eso ya Bueno Eso ha sido Eso ha sido Muchísimas gracias El equipo del supermerillano Se siente honrado Con su presencia Y debemos comprometerlo Para hacer una segunda parte De este tipo de participación Muchísimas gracias Y mira Lo más importante En nuestro espacio Es un espacio democrático Plural Donde no No se le coarta La libertad Claro No libertinaje Y donde cada quien Puede expresar Su forma de pensar Ahí no cabe el teteo No No ¿Por qué que no? Porque el que El que va a nuestra página No está No está en teteo Bien Bien Arquitecto Muchísimas gracias Por acompañarnos aquí Les invitamos a mantener la sintonía Porque resta mucho mejor contenido En el super Super Meridiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!